Bebecita, bebe link y bebe wiki Fuma marihuana y también se mete piki Cena bella con la friki, tona friki, friki En media selva Bueno, tengo que darle a quién Sí, es sin directo y con camarada No, pichomelo no, pichomelo no, pichomelo feo ¿Por qué no se quita el cinturón de la skin? Sí, se ve mejor sin cinturón, o sea Porque me gusta tener un cinturón Me gusta tener un cinturón para azotarte Con escudo, con escudo Me mataron de atrás Me mataron de atrás Nada, me van a volver a rematar ¡Qué asco! Bueno, GG ¿Qué otro? Bueno, pues GG Así se ventila a la gente Muchachos en el directo del Doc Gamer Así uno llega a hacer Don, don Tommy Solamente hago privada Sí, tengo 1500 puntos en dos partidas Bueno, en tres ¿Cómo que en tres? ¿Pero para cuándo me dan el top 25? Como hasta que tienen 19 O 20, algo así Muere otro y de pronto lo ven Sí, pero el próximo que va a morir soy yo, ¿sabe? Pues en vez de pelearle se debería largar Sí, pero no es el top 25 De fuera, quedado arriba ¿Para qué le hace caso al redragón? ¿Para qué le hace caso al redragón? ¡Venga! Para mi pechito ¡Venga! 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 ¿Quién carrilea? ¿Quién saca los 60 puntos? ¡Eh! 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 Venga, sí, venga Ya, ya, ya Ya, venga Sí, venite, 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 guacho ¡Eh! ¡Ya pa'l caño! Así es como atienden a los bots en mi tierra No, mentiras ¿Tú también quieres? ¿Tú también? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Venga! ¡Pa'l caño también! ¿Qué fue? No, ahí se fue ¡Otra vez! ¡No hay marín! ¡Otra vez! ¡No hay marín! ¡No se va! ¡Uf! ¡Oy! Entonces, ¿usted cree que en qué es esto, pues? ¡Oy! Parce Melo, ¿me escucha? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Se me creció ¿En serio? ¿En serio? No, lo estoy viendo moverse Es mentiroso ¡Ja, ja! ¡Troleita pa' YouTube! ¡Baila del troleo! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! Sí, bastante Y ahí todo el directo Lo está escuchando Lo están escuchando A 30 personas Creo que ven a alguien No es un voz Ah, no, sí es un voz Porque ya fuera hecha ¡No, no, no! ¡Venga, venga! ¡No abra eso sin mí! ¡No abra eso sin mí! ¿Usted abra eso sin mí? Ya, pero la acabé de abrir Tocó una SCAR ¿Vos deme mini esto, por favor? No, yo no la verdad Si usted le tocó una SCAR ¡Ay, no! También le voy a dar Unas Paz y una SCAR No, chingase No, yo quiero la SCAR Deme las Paz No, deme las dos ¡No! La voz intercambio Por un mini ¡Por un mini! ¿Y qué quieren? ¿Vos es un mini? Un humilde mini Cero balas, le di Yo creo que la mayoría De la stream Son de Colombia Y de Cali A ver, me lo vamos a hacer algo Para que esto funcione bien, por favor Usted puede cantar Es su voz Puede hacer lo que quiera Pero puede cuando esté dando Una información importante Usted parar de cantar Y dejarme hablar Gracias Bueno, entonces puedo cantar Aquí Capicó Paiset ¡Eh, dices! Comienza Muerto Venga, pa'l lobby Venga Al fin pruebas Para poder matarlo ¡Ey! ¡Pero qué hacen! Venga Otro más Viene otro Otro hijo de puta Pero brother Que no se puede matar Ay, no, pana Que asusta gente Pero que no se puede matar No, bro Y era Apple Menos mal Le había quitado amor No, ahí tienes cara Perro ¿Qué pereza esta gente? Se nota que no los quieren en la casa Les pegan a estos apos A su puta Perdón, pero No es la verdad Mira, un imbécil Mire como dispara Mira, remáteme Imbécil No se puede ser No se puede ser Sí, pero un cargazo de eso ¿Usted cree que cuánto me quita? Bueno, ya me voy a morir Ya me voy a morir Se ve que no Saca, remáteme Remáteme ya Venga, pa'l lobby, pa'l lobby Venir todo Venir, venir El que quiera, hombre Aprendan a respetar normas Mire, mire, mire Agarra mi tarjeta Los peces Y me reaniman zona Ay, toma mierda, perra Venga, pa'l lobby